Bueno, pues este sería el puesto de un amanuense, lo mismo que se haría en un monasterio, por ejemplo. Pues lo estamos viendo aquí como si fuera un campamento. Por ejemplo, estamos viendo una serie de documentos, la mayor parte de ellos en pergamino, y con varios tipos de letras dependiendo de la época. Esta, por ejemplo, es la más típica de España. Esta es una letra protogótica o una letra documental. Esta, por ejemplo, es gótica textura, una letra un poco más puntiaguda a la que estamos todos acostumbrados a ver por ahí. Y este, por ejemplo, esto que tenemos aquí a la izquierda, esto es un privilegio rodado de la época de Sancho IV reconfirmando uno de su abuelo Alfonso X. Este está hecho en pergamino. Los dorados que podemos ver son pan de oro de 22 kilates. Y está hecho tal cual está en la época. Podemos ver aquí, faltaría el sello, que colgaría, pero al ser de plomo y el original haberlo perdido, pues lo hemos reproducido exactamente igual que el original. Aquí podemos ver, a nuestra derecha, podemos ver todos los elementos del escritorium. Podemos ver las plumas de ave y todas las cortaplumas, como este, y todos los elementos que usaría un escribano de la época. En esta cajita, por ejemplo, pues tenemos los elementos en los que conformarían la tinta, la tinta ferrogálica, la tinta medieval. Este, por ejemplo, es el espesante, que conocemos todos, o casi todos, que es la goma laca. Y aquí, por ejemplo, tenemos uno de los fundamentos, por eso es el más ferrogálica, porque esto es vitriolo verde. El resultado de echar ácido sulfúrico en hierro. Y entonces tenemos este producto, ya no es tan corrosivo, ya se puede tocar. Y, por supuesto, esto, que estos son agallas de roble, machacadas y fermentadas, y esto se le conoce como tanino. Muchos lo conocemos del vino. Y este, junto con el vitriolo, pues en agua caliente y la goma laca conseguimos esto, que esto es la tinta ferrogálica auténtica. Esta es la tinta medieval, la que luego con los años se va volviendo marrón, cuando va envejeciendo y queda mucho más bonita. Bueno, aquí tenemos la tabla del escribano, siempre inclinada. Y aquí, en la parte trasera, ahora cuando lo veamos, podemos ver una frase que está escrita en cufico andalusí, que viene a decir que la caligrafía es la lengua de la mano. Y abajo, el cartelito que indica que esto es un escritorio y que aquí se escribe y se hacen documentos. Pues gracias a ti. Bueno, pues tú díselo. Esto es lo que te he dicho. Yo sé, esto no tiene nada que decir. Visión románica, el tríptico donde vemos la que se dice Nuestro Señor, un guarnecino por dos ángeles que están en las dos capas. Gracias. 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 Gracias.